Bienvenidos una vez más a este tu programa favorito de Radio Afición, Radio Afición Puerto Rico. Mi nombre es Osvaldo Rosado. Mi licencia es pedida por la FCC. Es la noviembre, Papa 3, Quebec, Lima, en Pitriquihuel. Y aquí tenemos a nuestro cuanfitrión que ahí ustedes conocen. Pero saludos a todos. Chévere. Héctor Morales, NP3IR. Mi licencia es de la FCC. Como radioaficionado. Tengo otra licencia por ahí, pero de la FCC, pero por lo menos vamos a hablar de radioaficionado aquí. NP3IR. Bueno, esto en el episodio de hoy tenemos un tema, ¿verdad? Que nos pidieron porque está en boca de todo. En las redes sociales está bien... El caliente. El tema caliente de la semana. Caliente el tema. Y fue la noticia de que la FCC citó a un importador de Radio Baufén. Claramente. Sí, ella... La FCC cita a este...